En el primer video tutorial dedicado a ActionScript, hemos visto los elementos fundamentales que estructuran este lenguaje de programación. Datos, variables, operadores, declaraciones, funciones y argumentos. En siguientes video tutoriales iremos analizando en profundidad cada uno de ellos, pero antes nos pararemos en explicar otras características clave de ActionScript. En este adiestrador vamos a ver una visión general sobre algunos de los elementos fundamentales para el trabajo en ActionScript. Veremos los condicionales que nos permiten tomar decisiones lógicas. Los loops que permiten automatizar tareas repetitivas. Las funciones que permiten crear bloques de código reutilizables. Y la programación orientada a objetos, que es característica de Flash. Y el uso de eventos para desencadenar acciones. En casi todos los programas que creemos con ActionScript, usaremos condicionales para añadir lógica a nuestros programas y loops para ejecutar tareas repetitivas. Empezamos viendo lo que son los condicionales. Uno de los aspectos verdaderamente más valiosos de la programación en Flash es la de poder hacer nuestras películas inteligentes. Pongamos un ejemplo. Una chica a la que no le gusta que su ropa se moje. Antes de dejar su casa, esa chica cada mañana mira por la ventana para comprobar el tiempo. Y si está lloviendo, coge su paraguas. Wendy es inteligente. Usa la lógica básica, la habilidad de ver una serie de opciones y tomar una decisión sobre lo que hacer basándose en las circunstancias. Nosotros usaremos esta misma lógica cuando creemos películas Flash interactivas. Veamos algunos ejemplos de lógica en una película Flash. Supongamos que tenemos tres secciones en una película. Cuando un usuario va a cada sección, usamos la lógica para decidir si le mostramos la introducción de esa sección o no. Si el usuario ya ha estado en esa sección, nos saltamos la introducción. En otro caso, se la mostramos. Un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos una sección de una película que es restringida. Para entrar en la zona restringida, el usuario debe entrar un password. Si el usuario entra el password correcto, le mostraremos los contenidos restringidos. En otro caso, le prohibiremos el acceso. Un tercer ejemplo. Supongamos que movemos un balón a lo largo del escenario y queremos que rebote en un muro. Si el balón alcanza un determinado punto, invertiremos la dirección del balón. Si no es así, el balón continuará moviéndose en la dirección en la que iba. Estos ejemplos de película lógica requieren un tipo especial denunciado llamado un condicional. El condicional nos deja especificar los términos bajo los cuales una sección del código debe o no debe ser ejecutada. Aquí podemos ver una estructura genérica de un condicional. Y aquí podemos ver un ejemplo. En concreto, el que utilizaremos en el siguiente video tutorial. En el que crearemos un cuestionario en Flash utilizando ActionScript. La estructura genérica de un condicional es la palabra clave, IF, el condicional SI en inglés. Y entre paréntesis, la condición que debe de encontrarse para que se desencadene el condicional. Si esa condición se encuentra, entonces se ejecuta la línea de código que aparece debajo. Lo vemos en este ejemplo que, como decíamos, es una parte del cuestionario que crearemos en el próximo video tutorial. En este caso, como vemos, el condicional IF, y entre paréntesis aparece, Q1 ASSWARE igual a 3. Esto quiere decir que de las posibles respuestas, si el usuario elige 3, que es la correcta, entonces el número de total de preguntas correctas hay que aumentarlo en 1 para que aparezca en el resultado final. Lo mismo si en la segunda de las preguntas la correcta es 2. En este caso, total correct, hay que aumentarlo en otro número más. Vemos de este modo como el condicional solo hará que se ejecute esta acción si el Q1 ASSWARE es marcado en número 3. Si es el 2 o el 1, no se ejecutaría. Aprenderemos más sobre la sintaxis detallada de los condicionales en posteriores videotutoriales. Por ahora debemos recordar que un condicional le permite a Flash tomar decisiones lógicas. Pero no solo queremos que nuestra película tome decisiones. También queremos que haga tareas repetitivas y tediosas por nosotros. Supongamos que queremos mostrar una secuencia de 5 números en la ventana de salida y queremos que la secuencia empiece en un cierto número. Si el número de inicio es 1, podríamos mostrar la secuencia del siguiente modo. Abrimos un nuevo archivo de Flash y lo podríamos hacer con el mandato, el comando 3, que ya vimos en el anterior videotutorial. Y como argumento iríamos incluyendo cada uno de los números que queremos que aparezcan en la ventana de salida. Pondríamos 1, 2, y así sucesivamente. Desanclamos el panel de acción para poder verlo mejor. Y aquí tenemos, como vemos, 3 repetidos con 5 números que se sucederán en la ventana de salida. Podemos probarlo. Control. Probar película. Y vemos como en la ventana de salida salen los 5 números que tenemos marcado. Pero resulta que si quisiéramos escribir otra secuencia que empezara con un número distinto, por ejemplo con 501, tendríamos que volver a escribir todos los números. 501, 502, como vemos, muy pesado y repetitivo para un trabajo de programación. Si ahora lo probáramos, volvería otra vez a aparecer en la ventana de salida los 5 números, en este caso desde el 501, como vemos aquí. Vamos a ver qué sistemas podemos utilizar para no tener que estar escribiendo el código constantemente. Una de las formas para evitarlo es hacer que nuestro enunciado trace dependa de una variable. Tendríamos que hacer algo como lo siguiente. Borramos esto. Y en la línea 1 configuramos el valor de la variable x como 1. Bar x igual a 1. Todo esto ya lo vimos en el anterior videotutorial. Acabamos la declaración. En la línea 2 mostramos este valor en la ventana de salida. Mediante 3 y entre paréntesis x para indicar que muestre la variable x, que en este caso, como vemos, es 1. Punto y coma. En la línea 3 le decimos que tome el valor actual de x y le añada 1 a esto. Sería x igual a x más 1. De este modo lo que hacemos es convertir x en 2. Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir el código las veces necesarias para la cantidad de números que queremos que salgan. Simplemente copiamos estas dos líneas de código y las pegamos las veces que queremos que se repita. En este caso son 5 los números que queremos que salgan. Así lo tenemos. Una vez más para tener los 5. Y si ahora probamos, vemos como nos salen los 5 números. Lo bueno de esto es que, como vemos, se inicia este aumento en cada una de las líneas en un número a partir de que esté señalado aquí. En este caso es 1, pero aquí podríamos poner cualquier otro número. Por ejemplo, antes, gracias del 501, pues simplemente cambiando aquí a 501, si ahora volvemos a usarlo, nos saldrá de nuevo la sucesión de números, pero del 501 al 505. Lo probamos. Y vemos como lo hace así, ya que le va añadiendo en cada línea un número más a x más 1. Vemos, por lo tanto, como con la utilización de una variable podemos librarnos de tener que copiar muchas líneas de código. De alguna manera, automatizándolas. Esto es una mejora con respecto a nuestro primer modelo. Y trabaja bastante bien cuando estamos mostrando una sucesión de números corta. Por ejemplo, como es aquí, 5. Pero es totalmente impracticable si quisiéramos contar, por ejemplo, mil números. Para ejecutar tareas repetitivas de este tipo, de gran tamaño, tenemos que usar un loop, un bucle en castellano. Se trata de un enunciado que causa un bloqueo de código. Es decir, el bloqueo de una o más instrucciones que serán ejecutadas un número específico de veces. Hay varios tipos de loops, cada uno con su propia sintaxis. Uno de los tipos de loops más comunes es el y-loop, o el bucle mientras, si es una traducción en castellano, para entender lo que hace. Así sería nuestro ejemplo de contador usando un y-loop en lugar de una serie de enunciados individuales como hacíamos antes. Como vemos, seguimos definiendo una variable de nombre x a la que damos el valor de 1. En la segunda línea, la palabra clave while indica que queremos empezar un loop. La expresión x menor o igual a 5 controla cuántas veces debe ejecutarse el loop. En este caso, mientras x sea menor o igual que 5. Y mientras se cumpla esa condición, que x sea menor o igual que 5, se ejecutará el comando 3 para que muestre la ventana de salida x y que vaya aumentando cada vez en x más 1, por lo cual será 1, 2, 3, 4 y 5, que sería cuando se iguala con la condición mientras. Vamos a comprobarlo. Volvemos. Tenemos en el panel de adicciones escrita solo la variable que creamos antes, con nombre x y con valor 1. Y escribimos en primer lugar el while loop. Ponemos por lo tanto la palabra clave while. Y la condición en este caso, x, como decíamos, menor o igual a 5. Cerramos la condición y ahora para indicarle qué es lo que tiene que hacer, tenemos que abrir llave y escribimos en la tercera línea, en este caso lo que tiene que hacer es que se abra la ventana con el comando 3 y que en él aparezca la variable x. Y una segunda condición, que es que x vaya aumentando cada vez, x igual a x más 1. Punto y coma para acabar con este enunciado. Y cerramos llaves para cerrar el loop. Con esto tenemos ya creado nuestro loop while, que tiene que hacer lo mismo que nos hacía antes. Se acerca en la ventana de salida que crea el comando 3, aparezcan los números 1, 2, 3, 4 y 5. Lo comprobamos, control, probar película y aquí tenemos la ventana de salida con los 5 números. De esta manera nuestro loop nos evita escribir 5 líneas de código, pero podrían ser cientos de líneas si quisiéramos contar números muy altos. Y nuestro loop es flexible. Para hacer a nuestro contador contar, podría ser hasta 1000, pero saldría demasiado en pantalla, vamos a poner por ejemplo hasta 50. Simplemente tenemos que añadirle en x menor o igual, le ponemos un 0 para que sea 50. Y si ahora volvemos a probar nuestra película, veremos que en vez de salir 5 números, saldrán 50 números empezando, lo que tenemos aquí definido como el 1. Si pusiéramos aquí otro número, serían 50 números a partir del número que pusiéramos aquí. Lo comprobamos. Control, test movie, y aquí tenemos la ventana de salida, 50 números a partir del 1, que es el primero que definimos en nuestra variable. Junto con los condicionales de que hablábamos antes, los loops son uno de los más frecuentemente usados e importantes tipos de declaraciones en programación. El script más largo ha consistido en 5 líneas de código, pero no pasará mucho tiempo antes de que esas 5 líneas se hayan convertido en 500 o incluso en 5000. Cuando queremos manejar nuestro código más eficientemente, reducir nuestro trabajo y hacer nuestro código más fácil de aplicar a múltiples escenarios, aprenderemos la importancia que tiene el uso de las funciones. Una función es una serie compactada de enunciados que ejecutan alguna acción útil o un cálculo. En la práctica, las funciones son los bloques de código más reutilizables. Estamos en un archivo nuevo. Supongamos que queremos escribir un script que calcule el área de una figura de cuatro caras. Sin funciones, nuestro script sería algo como esto. Creamos una variable a la que llamamos 8 y le damos un valor para la altura. Creamos otra variable a la que llamamos width y le damos un valor y le damos un valor para el ancho. Y creamos ahora una variable a la que llamamos área que multiplique la variable 8 por la variable width. De este modo, hemos creado una variable que nos calcula el área de esta figura. Si quisiéramos probarla, podríamos crear una función trace y como resultado área para que nos aparezca el resultado de la variable que creamos que multiplica ancho por alto. Vamos a probarla, control, test moving y vemos como se nos abre la ventana y el valor 150 que sería el área de esa figura al multiplicar ancho por alto. Pero ahora supongamos que en vez de calcular el área de una figura de cuatro caras como hicimos ahora, quisiéramos calcular el área de cinco figuras de cuatro cargas. Nuestro código se quintuplicaría en tamaño. Teníamos que indicar a cada uno un valor distinto. Teníamos height 1, height 1, area 1 que tendría que usar height 1 y height 1 y 3, area 1. Y ahora tendríamos que copiar y cambiar donde pone 1, 2, 3, 4 y 5 en las cuatro líneas. Lo copiamos, lo pegamos y ahora aquí tendríamos que poner 2, 2, y así aún llevaríamos sólo el de dos de las figuras. Como vemos, tedioso, largo, aburrido. Por supuesto, también tendríamos que indicarle unos valores distintos de ancho y alto para cada figura. en este caso con 2, ahora sí lo probamos. Funciona, funciona, pero sería un proceso muy largo de creación. Probamos la película y veremos cómo en 3 nos salen las dos áreas. 151 y 216 otra. Aquí tenemos escrito ya el código para las 5 figuras realmente pesado. Hay que ir cambiando en cada uno, se copia y cambiando el número y después también poniéndole los valores. Al final, si ahora probamos la película veremos qué nos sale en la ventana emergente. Como vemos aquí el 3, área 5, área 4, área 3. Por lo tanto, nos salen las 5 áreas calculadas. Ahí lo vemos. Lo que estamos haciendo es repetir el cálculo de un área una y otra vez. Por eso, lo mejor es que pongamos una función una vez y ejecutemos esa función múltiples veces. Lo hacemos. Vamos a borrar todo esto y en este ejemplo lo primero que vamos a hacer es crear la función cálculo de un área. Para ello usamos el enunciado función. Función en inglés. Esto define o declara una función del mismo modo que var declaraba una variable. Ahora le damos a nuestra función un nombre. En este caso le vamos a dar el nombre área. Del mismo modo que le dábamos a una variable también un nombre antes. Ahora, entre los paréntesis, vamos a listar los argumentos que nuestra función recibe cada vez que es usada. En este caso son eight coma white. Cerramos paréntesis y ahora entre llaves incluimos el enunciado que se va a ejecutar. En este caso return para que nos devuelva como resultado eight por white. Con lo cual nos calcula el área. Punto y coma para cerrar la línea y cerramos las llaves con lo que tenemos nuestra función creada llamada área y que nos da como resultado multiplicar alto por ancho. En este caso aquí tiene que ser una R return. Recordar que en lenguaje código como en este caso el datium script un fallo como este significaría que no funcionaría. Return es un tipo de palabra clave que el intérprete del código reconoce si pone return. Si pusiera otra cosa como se puede entender fácilmente no entendería nada y la función estaría mal definida y simplemente no nos funcionaría nos daría mal. Después de que creamos una función podemos ejecutar el código que contiene desde cualquier lugar en nuestra película usando el nombre de la función en este caso área. En nuestro ejemplo vamos a utilizar la función área para hallar cinco áreas distintas como hicimos antes. Escribimos le llamamos área uno igual a la función que queremos que utilice área y ahora entre paréntesis tenemos que poner los parámetros o los argumentos que necesita que en este caso son alto y ancho diez quince cerramos paréntesis y punto y coma para acabar la línea. Seguimos escribiendo área dos igual de nuevo llamamos a la función área y le ponemos en argumentos los que queramos en este caso once dieciséis por ejemplo de nuevo cerramos paréntesis punto y coma la función tenemos que seguir poniendo los parámetros pero desde luego es un código mucho más reducido y rápido de hacer que antes si quisiéramos ver el resultado lo podemos hacer con el comando tres y en este caso como mensaje vamos poniendo área uno en este caso punto y coma y tres área dos punto y coma probamos desmovie y vemos como nos sale como resultado el área de área uno de la figura área uno y de la figura área dos así estaría completado las cinco áreas cada una con un nombre y en todas llamando a la función que creamos arriba área y cada una como argumentos los valores de ancho y alto de esa figura posteriormente ahora para ver el resultado ponemos el tres para verlo en la ventana de salida se podría usar esta función en muchos otros casos pero aquí para ver los resultados probamos de nuevo control desmovie y vemos como ahora con solo estas líneas de código tenemos el mismo resultado que teníamos antes con aquel código mucho más largo lo que hacemos por tanto en este ejemplo en esta función es que nos devuelve el resultado del área y es acumulado en cada una en área uno área dos área tres área cuatro y ahora con la función tres lo que hacemos es llamar a cada una de estas áreas y nos devuelve el valor calculado y que almacena este es un ejemplo de código de lo que se denomina código bueno y limpio el anterior también funcionaría pero era mucho más complicado difícil de hacer lioso etc este nos da mucho menos trabajo que con aquella versión sin utilizar función en nuestro código además se trata de un código reutilizable que podemos usar en otras muchas partes de nuestras aplicaciones esto también hace nuestro código mucho más legible y modular cualquiera que lea nuestro código puede probablemente adivinar lo que la función área hace basándose exclusivamente en este caso en el nombre no debes preocuparte si tienes preguntas sobre este ejemplo de función aprenderemos más sobre funciones en posteriores videotutoriales por ahora es suficiente recordar que las funciones nos dan un modo extremadamente poderoso de crear complejos sistemas las funciones nos ayudan a reutilizar código y empaquetar sus funcionalidades extendiendo los límites de lo que es práctico en la construcción de código podemos observar que las funciones toman argumentos como lo hace el comando 3 invocando la función área por ejemplo 10, 15 es muy similar a cuando escribimos el comando 3 y en este caso invoca a área 1 la excepción es que la función área requiere dos argumentos que están separados por comas mientras que el comando 3 requiere un argumento simple la similitud no es una coincidencia como aprendimos antes muchas acciones incluyendo la acción 3 son actualmente funciones pero hay un tipo especial de funciones que están construidas en action script por oposición a las funciones definidas por el usuario como nuestra función área que creamos hace un momento por lo tanto está totalmente legitimizado usar la expresión llamar a la función go to and stop en vez de decir ejecutar una acción go to and stop una función incorporada es simplemente un bloque reutilizable de código que llega con action script para nuestra conveniencia las funciones incorporadas nos permiten hacer de todo desde ejecutar cálculos matemáticos a controlar clips de películas es lo que pasa en este caso con go to and stop que es una función que lo que hace es que el clip de película se desplace en este caso al frame que le indicamos al fotograma que es el argumento con todo lo que hemos hablado de programación y de fundamentos espero que no nos hayamos olvidado sobre lo básico de flash una de las claves para la programación visual en flash es una instancia de clip de película como diseñador o desarrollador de flash debemos estar familiarizados con los clips de película pero puede que no pensemos en los clips de películas como un dispositivo de programación cada clip de película tiene una definición de símbolo que reside en la biblioteca de la película flash podemos usar todo ese tipo de objetos como forma de crear nuestro código de action script en el próximo videotutorial crearemos nuestra aplicación práctica un cuestionario utilizando código action script aplicado a objetos de nuestra película flash y y y y y y